En Austin, Texas, donde nació el compa yo, aguas calientes donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!